¡Vamos a la plaza! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Diviértanse! ¡Hola amigos! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! Sí, pero... ¡qué mal olor! ¡Yo no fui! ¡Yo tampoco! ¡Hasta luego amigos! ¡Nos vemos! ¡Hola y adiós Tamito! ¡Sí! ¡Hola! Digo, adiós olor Digo, adiós tu fin ¡Hola Lalo! ¡Gracias Lalo! ¡Adiós Lalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Digo, hasta luego! ¡Qué olor! ¡Soy veloz! ¡Soy genial! ¡Síganme mosquitas! ¡Hola Tamito! A ver esa garganta ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Pero qué olor! ¡Es tu fin en su skate! ¡Ajá! ¡Me lo imaginaba! ¡Impecable Dante! ¡Pero otra vez ese olor! ¡Es tu fin! ¡Ajá! ¿Y dónde se habrá metido tu fin? ¡Oh! ¡Tu fin! ¡Te está buscando Mario por ese olor! ¿A mí? ¿Qué olor? ¿Este olor? No sé de qué me hablas, pero mejor me voy ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Todos juntos en la plaza! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡A lavarse las manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí nos vamos a volver a ensuciar! ¡Uy, Nona! ¡La higiene es importante para no contagiarse enfermedades! ¡Muy bien! ¡Todos con las manos limpitas! Y hablando de limpieza, ¿lo vieron a tu fin por casualidad? ¡No lo veo! ¡Pero lo huelo! ¡Ahí viene! ¡Mmm! ¡Tu fin! ¡Ven aquí un momento! ¡Oh, oh! ¡Yo de aquí! ¡Mejor me voy! ¡Qué olor tiene tu fin! ¡Uf! ¡Acérquense! Tengo un plan para terminar con el mal olor de tu fin ¡Sí! ¡Esto ya huele bien! ¡Y va a oler mucho mejor! Aquí algo huele mal ¡Ah, no! ¡Soy yo! ¡A divertirse! ¡Bravo, tu fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A toda velocidad, tu fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¿Más veloz, tu fin? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Hago lo que puedo! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡No pueden conmigo! ¡Soy muy bueno! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Y muy limpio también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Todo esto me olía a trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y al limpio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, tu fin! ¿Qué te parece si compartimos estas delicias con todos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Excelente idea! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correo urgente! ¡Para Nebla! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Papete especial para Lulú, Lalo y Blas! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Sean felices! ¡Y no coman felices! Mmm... A ver... Nebla pegajosa. Y aquí... Blas sucio. Lulú pegajosa. Lalo sucio y pegajosa. ¡Oh! ¡Un misterio! ¡Oh! ¡Tenemos que contarle al tío Mario! ¡Perfecto, Winona! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Me veo bonita? ¡Tío Mario! ¡Tío Mario! ¡Tenemos un misterio problemoso! ¡Ah! ¡Digo, pegajoso! ¡Ajá! ¡Vamos a solucionarlo de inmediato! Tío, aquí comenzó el misterio. ¡Muy bien! Nebla, aquí tienes. Con dientes limpios es mejor. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Limpia y bonita! ¡Ah! ¡Wow! Tío, ¿ves lo que yo veo? Así es. Allí va nuestro misterio. ¡Tufín! ¡Pedro! ¡Vengan aquí! ¡Estamos muy ocupados, papá! ¡Hasta luego! ¡Tío, peo, peo! ¡La misión, golosinas, es un éxito! ¡Sí! ¡Súper entrega chocolatosa! ¡Ustedes son los mejores! ¡Arm! ¡Delicioso! ¡Así es! ¡Dulces y veloces! ¡Oh, oh! ¡Vienen por nuestros tesoros! ¡Huyamos! ¡Pedro! ¡Se nos escaparon de nuevo! ¡Pedro! ¡Deténganse un minuto! ¡Ya te he dicho que estamos muy ocupados, papá! ¡Así siempre se nos escapan! Tengo una idea. Por aquí no pasarán. Y por aquí tampoco. ¡Qué extraño! ¡Nos han encerrado! Es un callejón sin salida. ¡Ajá! ¿Con qué era esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Siempre después de los dulces? ¡Hay que lavarse los dientes! ¡Bah! ¡Las manos y la cara también! ¡Ah! ¡Sólo los dientes, eh! ¡Nada de baños! ¡Sólo por hoy! ¡Y si nos sacamos una selfie! ¡Vengan todos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Que nos vamos de paseo! ¡Sí! ¡Vamos de picnic al bosque! ¡Qué genial idea tuviste, Mia! ¿Qué es un picnic? ¡Si no hay música, me voy a aburrir! ¡No quiero ensuciar mi vestido nuevo! Teo, creo que no están muy contentos por ir de picnic. ¡No te preocupes, Teo! ¡Algo se me va a ocurrir! ¡Voy a arruinar mi vestido aquí! ¡Ay, cuánta suciedad! ¿Suciedad? ¿Dónde? ¡Lo que no veo por ningún lugar aquí es diversión! ¡No hay música! ¡Qué lugar aburrido! ¡Un momento! ¡Están todos muy preocupados! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a jugar al escondite y en equipos! ¿Y cuáles son las reglas? ¡Tendremos que ser ordenados! ¡Calma, amigos! ¡Vamos a divertirnos todos juntos! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Soy el más divertido! ¡No nos van a ganar! ¡Así sí nos van a ganar! ¡Ocho, nueve y diez! ¡Ahí los voy a encontrar! ¡Ahí veo a los niños! ¡Y a Rita camuflada de palmera! ¡Qué ágil es, Leo! ¡No se vale tan rápido! ¡Flash y Rino haciendo de rocas! ¿Cómo nos vio? ¡Si estábamos inmóviles! ¡Y con sé que me aguanté un estornudo! ¡Ahí están Tamito y Dante bajo el agua! ¡No podía más! ¡No vale! ¡Yo no juego más! ¡Mía, Pedro, Teo, Rita, Blas, Rino! ¡A ver! ¡¿Quién falta ser descubierto?! ¡Ja! 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 ¡Niquita! ¡Ahí están Chulo, Winona, Lulú y Lalo aplastados como montañita! ¡Sólo falta encontrar a un equipo, Leo! ¡Nada que no pueda resolver velozmente! ¡Ropo, quédate quieto! ¡Nos descubrirán! ¿Adónde vas? ¡Lejos de tu olor! ¿Qué olor? ¡Esto es perfume! ¡Aquí está! ¡Ja! ¡Roco y tu fin! ¡El ganador es Leo! ¡Gané, gané! ¡Soy un genio! ¿Y tu fin? ¡No! ¡No, no! ¡Fue un empate! ¡Porque nadie me gana a mí! ¡Sí! ¡El mal olor te gana tu fin! ¡Qué olor! ¡Acércate! ¡Este es mi perfume nuevo! ¡Oh! ¡Y ensuciaron mi vestido! ¡Me hubiese quedado en el zoo con mi música! ¡No entiendo las reglas de este juego! ¡No peleen más! ¡La verdad es que ganamos todos! ¡Sí! ¡Porque nos divertimos y jugamos todos juntos! ¡Y ahora a compartir todas estas cosas ricas! ¡Sí! ¡Ven, Rocco! ¿A dónde vas? ¡Bienvenida, Rita! ¡Hola, Mía! ¡Hola, Pedro! ¡Gracias por recibirme! ¡Rita fue a visitar a sus tíos a otra reserva! ¡Rita es enorme! ¡Hola, Dante! ¡Tamito! ¡Winona! ¡Hola, Rita! ¡Hola, Rita! ¡Vamos a jugar! ¡Claro que sí! ¡Porque los extrañé mucho! ¡Ay! ¡No logro ver nada! ¡Porque no soy tan alto! ¡Ay! ¡Hola, Lulu! ¡Eres más pequeñita que yo! ¿Y qué? ¡Pero tengo un vestido hermoso y tú no! ¡Hmm! ¡Esto es muy difícil! ¡Qué diferente ser muy pequeño! ¡Hola, Tamito! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Teo! ¡Cuidado que estoy ordenando estas rocas muy pesadas! ¡Guau! ¡Eres muy ancho y fuerte! ¡Ah! ¡Yo también soy fuerte! ¡Uy! 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 ¡Pero no tanto! ¿Qué está haciendo Teo? ¡No lo sé! ¡Pero parece muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! ¡Jejeje! ¡Vamos a seguirlo a ver qué trama! ¡Hola, Blas! ¿Qué es lo que oyes? ¡Teo! Estoy oyendo conversar a mis amigas de las abejas. ¡Oh! ¡Es que tus orejas son tan grandes y pueden oír tanto! ¡Yo no logro oír nada! ¡Cuidado, Teo! ¡No molestes a las abejas porque podrían enfadarse conmigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Teo está demente! ¡Vamos, que se nos escapa! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Teo! ¿Qué te sucede? ¡Nada, nada! ¡Es una larga historia! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Hacemos monerías! ¡Porque somos monos! ¡Ja, ja! ¡Yo también soy un poco mono! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Qué dolor! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una monerojona! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, Winona! ¡Solo estamos jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No me sale nada bien! ¿Qué te sucede, Teo? ¡Uy! ¡Mi investigación es un fracaso! ¡Oh! ¿Eso que hacía ser una investigación? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Una investigación! No sé si soy alto como Rita, ni pequeño como Lulu, grande como Tamito, o oliviano como Winona y chulo. ¿Y por qué querría ser como ellos? ¡Porque yo no tengo ningún poder especial como los demás! Teo, cada uno es especial en algo, y tú también eres especial. ¡Sí, especialmente chiflado! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Muy bien, Rita! ¡Excelente explicación! Pero, tío Mario, yo no tengo nada especial. Teo, mira bien. Todos somos diferentes y por eso también especiales. ¡Ah, claro! Como Nebla con sus rayos para camuflarse y Rita con su cuello largo para ver todo desde arriba. Y en tu caso, Teo, eres muy inteligente y observador. ¡Vamos a jugar! ¡Somos especiales! ¡Vamos a saltar y a bailar! ¡Sí! ¡Una investigación en acción! ¡Guau! ¡Eres súper, súper tu fin! Gracias, gracias. ¡Ja! ¡Vienen a admirar al genio del skate! ¡Queremos aprender a patinar como tú! ¡Imposible! ¡Por favor, sí! ¡No hay manera! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Uy, qué molestos! ¡Ok, está bien! ¡Sí! Observen y aprendan del genio. ¡Claro que sí! ¡Así no se hace! ¡Claro que no! ¡Por favor! ¡Miren a este genio! ¡Atención! ¡Esto es pan comido! ¡Sí, sí! ¡Ya puedo! ¡Es pan comido! ¡Vamos, Mía! ¡Es pan comido! ¡Pero yo solo comí arena! ¡Ay, no, no, no! ¡Así no se hace! ¡No entiendo por qué no les sale! ¡Sí es! ¡Es pan comido! ¡Así es! ¡Ahora, presten mucha atención! ¡Gracias, público! ¡Sí! ¡Más aplausos! ¡Puedo probar yo! ¡Puedo, puedo! ¡Auxilio! ¡No se estarán burlando de mí, ¿no? ¡No! ¡Para nada! ¡Ja, ja! ¡Por favor, un intento más! ¡Oh, imposible! ¡No teman! ¡Ahora es mi turno! ¡Ya verán! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay caso! ¡Son un desastre! ¡Atención! ¡Aquí tienen todo el equipo para estar protegidos y tener más confianza! Y además... ¡Muy bien, amigos! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Vamos, Teo! ¡Ojos abiertos, atento y con confianza! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Mia! ¡Sigue el ritmo! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Qué bueno! ¡Así es pan comido! ¡Vamos, Blas! ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! ¡Sí! ¡Puedo, puedo! ¡Y soy rápido! ¡Observa al genio, Pedro! ¡El secreto está en el equilibrio! ¡Claro! ¡Así no termino colgado de un árbol! ¡Vamos, amigos! ¡Son geniales! ¡Casi como yo! ¡Sí! ¡Somos casi geniales! ¡Qué silencio! ¿Dónde estarán todos? ¡Wow! 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 Nos vamos de campamento a la playa soleada! ¡Sí! ¿Dónde voy a dormir? Extraño mi cama del sol. ¡Ay! ¡No te preocupes, Blas! ¡Va a ser muy divertido! Muy bien. Atención. Mario y los niños por allí. Chulo y Gután por allá. Winona, Lulú y yo aquí cerquita. Seguimos con Blas, Tamito y Dante. Lalo, a ti te toca. Con Leo y Rocco. Pero Rita, nos congelaremos en el iglú de Lalo. ¿Entonces prefieren hacer equipo con Tufín? Sin ofender, querido amigo. Preferimos congelarnos. No hay problema. Yo soy feliz conmigo mismo. No me gusta estar lejos del zoo. Ven, Camita. Tranquilo, Blas. Mira las estrellas tan hermosas como yo. ¿Y cuántas cosas ricas hay? ¡Mi ladito! ¡No, Lalo! El helado se derrite con el fuego. ¡Ay, qué susto! ¡Oh, qué fue ese ruido! ¡Oh, oh, oh! ¡Deben ser mis huesitos aplastados! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Tranquilos! No hay de qué preocuparse, ¿verdad? ¡Ja! Yo me preocuparía por Dante, que quedó aplastado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pues solo otro ruido aterrador! ¿Ya podemos preocuparnos? Para solucionar este misterio, ¿por qué no usamos la cabeza? ¡Ja! Eso no es una cabeza. Es una linterna. Es una manera de decir. ¡Ja, ja! Por supuesto, ya lo sabía. ¡Aaah! ¡Eso no me gusta nada! ¡Oh, oh! ¡Ay, mis pobres huesitos! ¡El ruido viene de allí! ¡Donde se mueven las hojas! ¡Aaah! 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 ¡Me perdí en la oscuridad cargando esta caja! ¡Mmm! ¡Que está lleno de delicias para el fogón! ¡Sí! ¡Qué delicios! ¡Aaah! ¡Ahora a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana, miedosos! ¡Ey! ¡Socorro! ¡Mis pobres huesitos aplastados! ¡Qué olor! ¡Esta carpa seguro que no es la mía! ¡Ja, ja! ¡No sé de qué se ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa, Winona? ¡Ay, estoy aburrida! ¡La mejor solución para el aburrimiento es jugar con amigos! ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, Mario! ¡Gracias! ¡Hola, Pedro! ¿Me prestas tu bombujero? Estoy muy ocupado, en otro momento quizá. ¡Ay, qué pena! ¿Adiós? Sí, sí, adiós. ¡Hola, Lalo! ¿Puedo ayudarte a ordenar? Es muy difícil y hay que estar muy concentrado. ¡Ay, ya veo! Te dejo tranquilo. ¡Adiós! ¡Sí, sí, adiós! Estoy muy concentrado. ¡Hola, Lulu! ¿A qué estás jugando? No es un juego. Estoy contemplando mi belleza. ¡Ah! ¿Y me prestas espejito? No, no. Este espejito es para mi belleza. ¡Ah! Tú también estás muy ocupada. Bueno, adiós. Ah, Winona, ¿dónde estás? ¡Hola, chulo! ¡Aquí estás jugando! ¡No estoy jugando! ¡Estoy entrenando! ¡Cuidado, permiso! ¡Ah! ¿Y puedo entrenar yo también? No, no. Estoy entrenando un pie solamente. ¡Te dejo entrenar a tu pie tranquilo, entonces! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Y mi pelota? ¡Ja! ¡Con tu permiso, chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Sorpresa! ¿Qué sucede? ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Pedro, atención! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Atento, Lalo! ¡Oh! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Lanza la pelota, Lalo! ¡Y ven a jugar! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Hola, Lulu! ¿Qué están haciendo? ¡Atrapa la pelota! ¡Síguenos! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Sí! ¡Hola, distraído! ¿Llueven pelotas? ¡No, no! ¡Fui yo! ¡Vienes a jugar a la pelota! ¡Claro que sí! ¡Sin mí no sería un juego divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora que estamos todos juntos, a divertirnos! ¡Vamos, Winona! ¡Pasa la pelota! ¡Ahora ni pienso jugar con ustedes! Pero, Winona, ya no tienes de qué preocuparte. Todos vamos a jugar contigo. ¡Por favor, Winona, sí! ¡Pasa la pelota! ¡Está bien! ¡No me imploren más! ¡Jugamos todos juntos! ¡Oh! ¡Ay, mi cabeza! ¡Muy buen pase! ¡Tenemos aquí un nuevo jugador invitado! ¡Gracias, Leo! ¡Eres muy bueno! ¡Aquí viene el genio de los cabezazos! ¡No, no, no, no! ¡No, tampoco! ¿Dónde está mi sombrerito? Si yo lo dejé aquí, ¿alguien se lo habrá llevado? ¿Dónde se habrá metido mi skate? ¡Bah! ¡No importa! ¡Ya aparecerá! ¿Dónde dejé mis gafas? ¡No veo nada! ¡Hola, Rita! ¿Has visto mi sombrerito? ¡Ah, precisamente! ¡No veo ni tu sombrerito! ¡Porque sin mis gafas no veo muy bien! ¡Pero qué desorden! ¡No me estarán copiando, ¿no? ¡Porque soy un genio del desorden! ¡Bah! ¡Soy un genio en todo! ¡Adiós, tío! ¡Vamos a jugar a la plaza! ¡Sí! ¡A la pelota! ¡No encuentro la pelota por ningún lado! ¡Ay, aquí tampoco está! ¡Hola, niños! ¿Han visto mis gafas y el sombrerito de Lalo? ¿Alguien habrá escondido nuestras cosas? ¡Qué misterio! ¡Tengo que investigar qué sucedió con las cosas de mis amigos! ¡Teo! No encuentro mis golosinas y sé que aún no me las comí todas. ¿Alguien habrá escondido mis cosas? ¡Veamos! Cosas tiradas por cualquier desorden. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hey, Teo! ¡Hola, Teo! ¡Estoy muy ocupado buscando mi trompeta! ¡Oh! ¡Ah! ¿La has visto? ¡Ajá! ¡Desorden y otra cosa que no aparece! ¿Alguien habrá escondido mi trompeta? ¡Hey! ¡Teo! ¿Qué sucede aquí? ¡Guau! ¡Parece que Teo está investigando! ¿Y podrá decirnos qué sucedió con nuestras cosas? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué mareo! ¡Atención! A ver si Teo y Mario resuelven el misterio. A ver, Teo. ¿Acaso las cosas están fuera de su sitio? ¡Ajá! ¡Así es! Entonces, mi conclusión es que son todos muy desordenados. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso yo ya lo sabía! ¿Y? Por eso no encuentran sus cosas preferidas. ¡Ah! ¡Oh, claro! ¡Era eso! Y la solución es ordenar. ¡Qué genio, Teo! ¿Qué? ¡Ja! ¡Conmigo no cuenten! ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Eso no me gusta nada! Teo tiene razón. ¿Y por qué no ordenamos todos juntos? ¡No! ¡Ufa! ¡Ay, no! ¡No nos gusta ordenar! Es la única manera de que cada uno encuentre sus cosas. ¡Ja, ja! Yo ni pienso ordenar. Pero los voy a ayudar a mi manera. ¡Ja, ja! ¡Qué buen trabajo! ¡Hasta apareció mi estetoscopio! Y mis gafas, la pelota y hasta el sombrero de Lalo. ¡Gracias, gracias! Sé que mi música hace magia. Una pena que no apareció mi skate. No importa. Puedo vivir sin él. ¡Oh! Mi querido skate, ¡aquí estabas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, silencio pequeños ruidosos! Lulú, no trates así a las cigarras. ¿No ves que están haciendo su música? Su música me desconcentra y no puedo ensayar mi baile, Teo. ¡Y no me interrumpas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ta, ta, ra, ta, ra, ta, ta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, Tamito! ¡No des un paso más! ¡Ay, qué susto! ¿Qué sucede? Casi aplastas a las pobres hormiguitas que están trabajando muy duro. ¡Ah, era eso! ¡Qué exagerado por unas hormiguitas así de chiquititas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se despega? ¡Ja, ja, ja! ¡Y se pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto ahí! ¡Deténganse! ¡Estábamos jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Están molestando a los pobres caracoles y no los dejan comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Era eso nada más? ¡Qué exagerado! ¡Ja, ja, ja! ¡Teo es un caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Alto ahí, pequeño monstruo volador! ¡Alto, Pedro! ¡Qué locura estás haciendo! ¿Qué pasa? ¿Qué locura? ¿Dónde hay un loco? ¡Tú eres el loco que espanta mariposas! ¡Oh, era eso! ¡Ja, ja! ¡No estoy loco! ¡Hago karate caza mariposas! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Teo! ¡Tío Mario! ¡Tamita, Chulo, Winona y Pedro molestan a los pequeños e indefensos insectos! ¡Ajá! ¿Y tú les pides que no lo hagan? ¡Sí! ¡Pero nadie me presta atención y me burlan! En un caso como este, lo ideal es dar una lección a nuestros amigos. ¡Sí! ¡Para que aprendan a respetar a los más pequeños! Ahora, entonces... ¡Hola, Lulú! ¡Ay, qué miedo! ¡Recuerda no molestar a las cigarras! ¡Cuidado, Lulú! ¡Ay, qué susto! ¡Que te pueden atropellar! ¡Cuidado, Chulo! ¡Sujétanse fuerte! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa aquí? Estamos practicando karate atrapa pedro. ¿Qué le pasa a Teo? Teo acaba de mostrarles algo. Que hicimos lo mismo a sus pequeños amiguitos los insectos. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¡Ay, qué tiernos son! ¡Socorro, monstruos! ¿Quién fue? ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? ¡Hola, Winona! ¿Vamos a jugar? No quiero. Tengo sueño. ¿En serio? ¡Qué extraño si ya es de día! ¡Vamos a jugar! ¡Hola, Lulu! ¿Bailamos las tres juntas? Ni lo sueñes. Quiero dormir. ¿Dormir con este día? ¡Vamos, ánimo, amigas! ¡Bailemos! ¡Ay, qué insistente! ¡Está bien! ¡Sí! ¡A mover el esteleto! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ay, cuidado! ¡Me pisas, Winona! ¡Ey! ¡Y tú no sigues el ritmo! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Por qué discuten? Es que Winona no sigue el ritmo y me pisa. Bueno, amigas, no peleen. Mejor cambiemos el juego. ¡Ay, está bien! Toma, Winona. A la cuenta de tres, empezamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Esto es una trampa! ¡Winona lo hizo a propósito! ¡Ah, sí, seguro! ¡Deténganse, amigas! ¡Les propongo un juego más relajante! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Muy tranquilas seremos como tres exóticas princesas! ¡Prin-se! ¡Cuidado, chicas! ¡Se durmieron! ¡Qué divertido! ¿Qué sucedió? ¡Ay, Winona, pareces una ensalada! ¡Ah, ah! ¡Esto pareces una paleta de tutti-frutti! ¡Ah, sí! ¡Ya me voy! ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Muy chicas, tranquilas! ¡Uy! ¡Me dejaron sola! ¡Rita! ¡Winona y Lulú discuten y se pelean entre sí! ¡Oh, qué extraño! ¡Solo bostezan, se duermen y luego discuten! ¡Ahora entiendo! Lo que sucede es que Tufín estuvo haciendo música toda la noche y todos hemos dormido muy mal. ¡Tengo un plan! ¡Sí! ¿Han visto a Lulú? ¡A Lulú tutti-frutti! ¡Lulú, tengo una sorpresa para ti! ¡Y no puedes negarte! ¡Me niego! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, Nona, ven conmigo que tengo algo para ti! ¡No, gracias! ¡No quiero, no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Yo con ella no quiero ni hablar! ¡Y yo menos que menos! ¡Atención, malhumoradas! ¡Les hemos preparado una sorpresa! ¡Para recuperar el sueño con una buena siesta! ¡Y si son amigas y se quieren, pueden compartirlo todo! ¡Aaah! ¡Lo siento tanto, amiga! ¡Yo también! ¡Aaah! ¡Aaah!